Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y que creen, hoy nos acompaña la maestra Angélica Munguía. Maestra, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Aníbal? Muy bien, gracias. Amigos, estamos emocionados porque hoy tenemos el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna indígena de tercer grado. ¿Estamos listos en casita? Maestra, dígame, ¿estamos listos? Estamos listos. Entonces, comenzamos. Muy buen día tengan todos. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes. Soy la maestra Angélica Munguía Moreno, hablante de la lengua mazahua. Comenzamos. En el Estado de México, según el Censo de Población y Vivienda del 2010, INEGI, hay 116,240 mazahua hablantes en el Estado y se asientan en los municipios de San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca, Atlacomulco, San José del Rincón, Temazcalcingo, Donato Guerra, Villa Victoria, El Oro, Villa de Allende, Almoloya de Juárez, Jocotitlán, Valle de Bravo e Ixtapa del Oro. Asimismo, en el Estado de Michoacán se hablan en dos municipios que son Susupuato y Zitácuaro, mismo que se nombra el pueblo ñatro ñato, pueblo mazahua. Los propósitos de la clase son Que el alumno describa las plantas medicinales que han usado para curarlo de algún padecimiento, que el alumno comparta un remedio aprendido en su hogar, cuya enseñanza ha sido de los saberes de sus abuelos. Ahora, vayan por papel y lápiz para anotar lo que consideren más importante. Hace mucho tiempo la gente no tenía posibilidades de acudir a un hospital cuando se enfermaban, ya que no contaban con los recursos económicos ni un medio de transporte que los llevara desde sus lejanas comunidades hasta los municipios donde se podía encontrar una clínica. Era una situación muy difícil que se vivía en aquellos días. Cuentan los abuelos que para llevar a sus enfermos a curar, estos tenían que cargarlos en su espalda con una silla de tule y caminar varias horas para llegar a algún centro de salud. Esta situación los obligó a experimentar sus propios remedios medicinales, con plantas para calmar o sanar algún malestar que se tenía en ese momento y que hoy en día se siguen practicando en nuestros hogares. Saberes que nos han legado nuestros ancestros, conocidos como plantas medicinales. Conocer las plantas medicinales que nos curan algún malestar, como dolor de cabeza, dolor de estómago, los moretones, gripa, coraje. Pero ojo, muchos malestares requieren de la supervisión de receta médica. No todos los casos aplica para utilizar solo plantas medicinales. Por ejemplo, el coronavirus es una enfermedad de reciente aparición y se ha convertido en una pandemia. Y hasta el momento se sigue investigando sobre ella, que la provoca y sus formas de curación. Aún son tema de investigación por los científicos. Veamos el siguiente video sobre el virus, el COVID-19. ¡Suscríbete al canal! 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 Al término de la pronunciación, copien los nombres de las plantas medicinales que aparecen en la pantalla en lengua materna. Debo mencionarles que el nombre de las plantas están escritas en Mazawa. ¡Comenzamos! ¿Estás listo, Aníbal? Estoy listo. Muy bien. Repitan conmigo. Tiene marisantre, sábila. Es una planta medicinal conocida también como aloe vera, que posee diversas propiedades para la salud. Se emplea para curar heridas en la piel, golpes y quemaduras. ¿Qué te parece, Aníbal? Muy bien. ¿Sabes? Estoy pensando que también lo he visto en shampoos. Sí. Sí, ¿verdad? Es muy bonito el cabello. Ah, sí, se ve. Se ve. Árnica. Es una planta que crece de forma silvestre. Su tallo es alargado y posee una flor amarilla en la punta de olor fuerte. Se utiliza para tratar dolores reumáticos y dolores musculares. ¿Qué te parece, Aníbal? Según yo, esta planta sirve mucho para desinflamar, ¿cierto? Cierto. Muy buena. Además, la he probado y se ve muy rica. Pruebenla, amigos. Medge. Medge. Gehen barujogo incho. Siempre viva. Planta de forma globosa, con un color amarillo intenso, sirve para los problemas de los ojos. De esta le puedo decir que la he visto, pero por todos lados. Sí, está por todos lados. Es muy fácil de encontrar, de hecho. Exacto. Manzanilla. Manzanilla. Es una hierba utilizada por sus propiedades antiinflamatorias para la buena digestión, por lo que es recomendable beber una taza de té después de comer para aliviar dolores. Sirve para dolor de huesos y calma los dolores de cabeza. ¿Cómo ves, Aníbal? Uy, sirve para agarrar un buen libro y quedarse una tardecita. Sí, es muy relajante tomar un tecito de manzanilla. ¡Y delicioso! ¡Guau! Es una hierba aromática que ayuda a aliviar los dolores de estómago mediante la relajación de los músculos en el tracto digestivo. Y esta es otra que la ocupamos mucho para hacer agua, ¿cierto? ¡Cierto! ¡Deliciosa! Es una rica agua de menta. ¡Shimiyu! ¡Shimiyu! ¡Gegenbarujogu manauinpeme! ¡Epasote de perro! Es una planta de olor muy usada en la cocina. También sirve para tratar los problemas estomacales, cólicos y parásitos intestinales. Y también sirve para preparar unos quesos buenísimos. ¡Chilaquiles! ¡Chilaquiles! ¡Como no! ¡Piñun reycua! ¡Piñun reycua! ¡Hopiñun! ¡Rizi manauiñi! ¡Nie! ¡Kombocue! ¡Hopiñe hierba de burro amargoza! Es una hierba con sabor muy amargo que se emplea para la cura del dolor de cabeza causada por corajes. ¿Cómo ves, Aníbal? Como que voy a tener almacenada ahí, ¿no? ¡Para un ratito esto! ¿Cuántas cosas se pueden tratar con plantas? Sí, bastantes. Se me hace maestra que esto les va a dar aquí a todos nuestros amigos en casa muchas ideas para platicar con los abuelos. Decir, ¡ah! ¿Qué crees? Yo aprendí en Aprende en Casa 2 que esta planta sirve para esto. Y seguro los abuelos van a poder decir, ¡sí! ¿Qué crees? Y algún ejemplo van a tener. ¡Sí, Aníbal! ¡Sí, Dijí! ¡Diente de león! ¡Ngegen barujogu no kiñinab nientzurga! ¡Diente de león! Planta medicinal que ayuda a eliminar las toxinas de la sangre y desobstruir los canales vilares. Es un gran depurador del hígado y de los intestinos. ¡Guau! ¿La has visto, Aníbal? ¿Has visto esta planta? Me recuerda mucho a una caricatura. ¿No? Sí. ¡Gieto! ¡Gieto! Es una planta que crece en forma de mata con hojas rugosas y onduladas, con flores blancas en espiga que se usan en medicina. Se emplea para la tos y el dolor de garganta. Esta se me hace que también la he visto mucho, en muchos, muchos lugares. Sí, de hecho, está por muchos lugares. Es muy silvestre, Aníbal. Ajá, con razón. Es una planta que crece de manera silvestre. Es común encontrarla cerca de las milpas. Se utiliza para la diarrea y el vómito. ¿Me ayudas, Aníbal? ¡Claro que sí! Y por último, tenemos a salveria. 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 Rizi yutre nye nutzapu. Salvia. Es una planta que posee un aroma penetrante y un sabor un poco picante. Se emplea desde la antigüedad para tratar el pronto alivio de la gripa, tos y cólicos. Suena como una planta muy útil. Sí. Les voy a decir unas adivinanzas sobre las plantas medicinales. ¿Quién soy una planta que alivia las quemaduras? ¿Quién soy, Aníbal? Sabila. Sabila. Muy bien, perfecto. ¿Quién soy la planta que cura los ojos? ¿Quién soy? Gracias. ¿Siempre viva? Sí. Sí. Es una planta que se utiliza en infecciones respiratorias. ¿Quién soy? Gordolobo. Muy bien, muy bien, Aníbal. Espero hayas contestado la mayoría de las adivinanzas. Ahora escribe, ¿qué remedio has usado en estos casos? Dolor de muela, quemaduras, dolor de estómago, dolor de garganta, golpes. Menajo, menajo, tzitri, ngeje, tzike, fi, ñu, ñeche, kukaru, mabubu, yu, ñatro, lupaya, oro, arunguari, ji, nahi, ji, sorima, sai, befi, kaingumu, oku, napunku, teshe, yu, ñango, ji, oku. Muy bien, estas fueron algunas plantas medicinales de la región Mazahua. Por hoy hemos terminado la clase. ¿Puedes ir a hacer tus labores en casita? Gracias por su atención. Nos vemos en otra ocasión. Chicas y chicas, hemos terminado con Saberes de la Comunidad. Ahora continuamos con Artes. Nos vemos y hasta la próxima. Llegó el momento de movernos un poco. Nuevamente estamos en esta pausa activa. Vamos a darle. Venga, ya saben, iniciamos moviendo la cabeza. Hacia el otro lado. Brazos hacia adelante. Hacia atrás. Movemos la cadera hacia un lado. Hacia el otro. Flexionamos las rodillas. Iniciamos. Nos ponemos como si fuéramos a hacer abdominales. Y una pierna derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda al pecho. Descansamos. Vamos a hacer un ejercicio. Nos vamos a poner nuevamente como lagartija. Y cruzamos. Levantamos el brazo. Giramos. Ahora el otro. Brazo izquierdo hacia arriba. Recuerda de mantener el cuerpo derecho. Mano derecha. Acompáñenle el brazo con la mirada. Mano derecha. Mano izquierda. Mano izquierda. Descansamos. Vamos a hacer sentadilla. Con un brinco hacia al lado. Bajamos. Derecha. Bajamos. Izquierda. Bajamos. Derecha. Bajamos. Izquierda. Toma rodillas. Venga. Hacia arriba. Abajo. Fuertes arriba. Abajo. Fuertes arriba. Abajo. Una más. Descansamos. ¿Cómo vamos, amigos? Iniciamos. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. No se rindan. Descansamos. Iniciamos. Apretamos el cuerpo. Como una plancha. Ya más. Descansamos. Sentadilla hacia un lado. Bajamos. 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 Izquierda. Derecha. Izquierda. Venga. Ánimo. Eso. Que quemen las piernas. Una más. Eso. Eso. Eso le falta una serie. Ánimo, amigos. Ánimo, familia. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. 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 ¡Marchar! ¡Sienten cómo trabaja el autobús! ¡Ultima! ¡Eso! Y para concluir, ¡Ranitas laterales! ¡Cómo vamos! ¡Venga familia! ¡Oxigenando el cuerpo! ¡Eso estamos haciendo! ¡Trabajando fuerza en las piernas! ¡Con explosividad! ¡Ultima! ¡Eso! ¡Respiramos! ¡Sacamos el aire! ¡Respiramos! ¡Sacamos el aire! ¡Una vez más! ¡Sacamos! ¡Logamos el cuerpo! ¡Lagamos la pierna hacia atrás para respirar! ¡Qué rico! ¡Venga familia! ¡Eso es Rémel Pacheco y nos vemos en el siguiente video! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.cep.gov.mx. ¡No se muevan de su lugar porque tenemos algo muy importante para ustedes! ¡Acompáñenos! ¡Los despedimos maestra! ¡Ya! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 ¡Empecemos! ¡Suscríbete a un adulto para recortar las líneas marcadas ¡Listo! ¡Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas Para colocártelo deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello